Yo, 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 yo Me voy en el gato, te llevo conmigo Ponte ese bikini, que ya te lo quito Celebrando ese cuerpo, ay no me creo que es mío Me entréme el aceite porque te quiero tocar Y todo es caro cuando estás al natural Tú no necesitas vivir uchi ni prea Ay, ese gordita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres mi besito, coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Tú eres mi besito, coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Me vuelves loco, mami, yeah Es mi besito, coco, yeah De playa, contigo, llegamos, venimos desde abajo Ahora yo pago, metiéndole Todos los otros los tratas como juguete Pero tú sabes controlar este machete No vamos a verlo aquí con la Polaroid Puse pa' migrar Y todos quedan cuando estés en natural Tú no necesitas vivir uchi ni prea Ay, ese gordita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres mi besito, coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Tú eres mi besito, coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Me vuelves loco, mami, yeah Y yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Y yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Te disfruto poco a poco Gracias.